Y la policía de Cali creó un grupo especial para perseguir a los autores intelectuales de las llamadas fake news o noticias falsas. El comandante de la policía metropolitana de Cali aseguró que en el centro automático de despacho ya hay un grupo de policía cibernética trabajando en delitos informáticos. Su propósito es ubicar la fuente de donde se están originando las llamadas fake news o noticias falsas. El oficial aseguró que en los últimos 15 días este grupo especial ha tenido que actuar de inmediato ante informaciones falsas sobre hechos de hurtos en Cali. Hemos diseñado un sello de falso, hacemos las verificaciones en todo el país, hay un caso que fue en Cúcuta, otro caso que fue en Medellín precisamente esta semana y salimos y desmentimos oportunamente. Verificamos dónde sucedieron, cuándo sucedieron y le contamos precisamente por las mismas redes sociales a todos los ciudadanos. El alto oficial aseguró que estas noticias falsas, que se difunden rápidamente en redes sociales, lo único que hacen es generar un clima de incertidumbre y miedo entre los caleños. Por eso en conjunto con la Fiscalía están tras la pista de los autores intelectuales de dichos mensajes. Esto tiene implicaciones legales, precisamente ya hay una legislación al respecto y SES trabaja con el grupo de delitos informáticos para dar con los responsables y llevar un proceso de judicialización. Según la Fiscalía, quienes provocan este tipo de alarma básicamente estarían incurriendo en dos delitos, pánico y amenaza, y los dos se pueden judicializar.